Buenos días amigos de RetoTube Quiero mostrarles el desayuno de hoy Mi desayuno de hoy que está Una belleza Un desayuno saludable Encimita por encima les muestro Tengo papaya Nuestra fruta, tengo mi proteína De las cuales Me como solamente una yema Una parte amarilla, solamente una De las cuatro Tengo marañones Que es muy parecido al maní Es muy parecido al maní Pero es ideal Y es muy delicioso Tengo avena Que la avena me va a aportar la energía para empezar un día Con toda Con las pilas puestas Y tengo leche Pero esta es leche De almendras Un suire, es decir sin azúcar Entonces Solo como un dato Para que lo tengas ahí presente El cuerpo humano necesita más o menos De 25 a 27 gramos de azúcar Al día Entonces te decía El cuerpo humano necesita Aproximadamente 25 a 27 gramos de azúcar Por ejemplo en este desayuno Mi azúcar está aquí en la papaya Porque nada más tiene azúcar Inclusive la leche Como te decía Es leche de almendras sin azúcar Obviamente Obviamente Durante el transcurso del día Voy completando mis gramos de azúcar Para no caer en desbalance de azúcar O en falta de azúcar Pero a qué voy con esto Por ejemplo Uno pensaría Como regla general Que un buen desayuno es por ejemplo Cereales con leche Entonces Si tú te fijas En la En la En la tabla nutricional De los cereales Dice la cantidad de azúcar Que tienen los cereales Ahí lo dice Por ejemplo Dice cantidad de azúcar Por taza O sea Es decir Por un Pocillito de estos O un vaso de estos Y es Demasiada azúcar Aproximadamente Como Puede ser Hasta 20 gramos de azúcar Solamente En el cereal La leche Normal La leche de vaca Por ejemplo Si tú compras leche Semidescremada O Deslactosada Para Para ellos llegar Al punto De quitarle la lactosa A la leche O dejar la leche Lo más Liviana posible Tienen que subir El azúcar Entonces si tú miras En la parte nutricional De De la Caja de leche Te vas a dar cuenta Que es cierto Uno creería que Entre más Deslactosada Fat free Lo que sea Tiene menos azúcar Y no Simplemente Haz la prueba Míralo Y mira la cantidad De azúcar que tiene Entonces Lo mejor Si quieres Tomar leche Normal Es tomar leche Entera Obviamente Pues hay gente Por ejemplo Yo no puedo Tomar leche entera Porque me jode Es importante Siempre que Tengas presente Tres aspectos En el desayuno Que consumas Proteína Que consumas Carbohidrato Que te va a dar La energía Para empezar El día Porque eso es Lo que buscamos Con un desayuno Y tu fruta Si Me gusta Personalmente A mi Comerme la La fruta Si Simplemente La La pelo Le Me la Como así O sea No Personalmente Casi no hago jugos Pero pues Me parece Como que Aprovecho Nomás La fruta En este modo Si Me gusta Más Hacerlo De Así O sea Comerme La fruta Por decirlo De esta forma Entonces Como les decía Yo lo que hago Es quitarles Las yemas Porque Cuatro Cuatro yemas Es demasiado O sea Yo le llamo Yema A la parte amarilla Del huevo A esto En la yema La yema Obviamente Tiene propiedades Por eso Me como una O me como dos No está mal Pero Tiene colesterol Entonces Pues no hay necesidad De comernos Cuatro yemas Pero En la parte blanca Donde está la proteína Entonces ahí está Tenemos que aprovecharla Y si se fijan No es un desayuno Difícil de hacer Tenemos papaya Tenemos huevo Tenemos avena Tenemos leche Almendra Y ya Así Puedes hacer los huevos Revueltos Después Puedes poner Tomate Cebollita Lo que tú quieras Así Queda Una belleza Perdón por mis modales Pero bueno Estamos aquí En confianza Tú y yo Si no estuviéramos En confianza Comería como se debe Pero Estamos en confianza Lo importante Es Siempre 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 Desayunar Sea para hacer ejercicio Sea para ir a trabajar Sea para Para lo que tú necesites Todos los días Debes desayunar Sí Tienes tu energía Estás Estás con buena actitud Porque mucha gente Obvia El desayuno Mucha gente Lo obvia Dice No yo no desayuno Por el afán Por el trabajo Pero El que pierdes El que pierdes Es la persona Que no está desayunando Puedes dejar Mira Si no tienes tiempo En la mañana Fácil Cocina los huevos Los puedes cocinar Así Hervidos Los cocinas El día anterior Los pones a hervir O puedes tener Tú puedes mantener Incluso Puedes hacer Por ejemplo 10 huevos cocidos O 8 huevos cocidos Para 2 días Y puedes mantener 2 más Máximos 2 días en la nevera Los huevos ya cocinados Para que no te quite tiempo Lo mismo Lo mismo con la Con la fruta La puedes cortar El día anterior Y por la mañana Tienes tu desayuno O sea Importante No 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 Irse Sin desayuno Para lo que tengas que hacer Y mucho menos Mucho menos Entrenar O hacer cualquier tipo De ejercicio Sin desayuno ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si tú te vas A hacer ejercicio Y no has desayunado El cuerpo Va a empezar a pedir Proteína Para recuperar El músculo Y si no hemos desayunado ¿Qué va a pasar? Vamos a perder músculo Vamos a Digamos que vamos a Obtener el resultado Contrario Del que deseamos Por eso es importante Siempre desayunar Una proteína Y un carbohidrato Que nos dé energía Para ir a Hacer nuestro deporte Que queramos Como tú ves Un desayuno grande Aquí yo estoy Ya lleno La primera persona Que come con cuchara Mira Difícil Como puedes ver Yo como Yo como harto Yo Bien Yo no sé Me da hambre A pesar de que soy delgado Como harto Pero el hecho de Alimentarse bien No significa Como te decía En el video pasado No significa Aguantar hambre O O digamos que Limitarnos De sabores No Uno puede Comer saludable Obtener todos los nutrientes Que el cuerpo necesita Pero sin aguantar hambre Sin aguantar hambre Otra cosa Otro Otro Detalle Que a mi me pasa Y que ya lo he probado Es por ejemplo Es por ejemplo En las horas De A más o menos Al cuerpo Le da hambre Cada tres horas Cuatro horas Pues más O a mi Me da hambre Cada tres Cuatro horas Entonces por ejemplo Que pasa Si tú te vas a trabajar Desayunaste Digamos que desayunaste A las siete De la mañana Más o menos A las diez Diez y media Ya tienes Ya te empieza A dar hambre Entonces ¿Qué pasa Si tú no vas preparado Por ejemplo Con una merienda Saludable Con una merienda De una fruta Con una merienda De una proteína Saludable ¿Qué pasa Si no vas preparado Si no tienes nada Que comer? Pues obviamente Uno es débil ¿Sí o no? Y si pasan con la empanada Vendiendo las empanadas Con ají Que de vez en cuando Por supuesto O sea No nos vamos a No nos vamos a Pues a A dar látigo Como decimos ¿No? Pero ¿Qué pasa? Si tú dices Ay yo no quiero comer empanada Pero no tienes nada Nada que comer Pues el cuerpo Te va a pedir Y te va a ganar Te vas a comprar Empanada O tres empanadas Porque no tuviste Digamos que nada Con qué confrontarlo Entonces Que es importante también Siempre ten Ten lista tus meriendas Entonces por ejemplo Por ejemplo Llegan las 10 de la mañana Abre la cafetería Llena de Empanadas Hamburguesas Papas Deliciosas Que no voy a decir Que es feo Porque es rico Pero no es muy bueno Para el cuerpo Pero tú tienes tu merienda Tus onces Como le llaman Tú te comes Tu merienda Y no vas a tener Ningún problema En decir no A ese tipo de comidas Como digo No digo que siempre Uno se puede dar su gusto Disfrutar la vida O sea Eso es importante Me hago entender Pero cuando tú tienes tu merienda Ya comiste Te sientes satisfecho El cuerpo no te va a pedir Empanada Así de sencillo O sea Estás preparada Estás preparado 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 Para digamos que De cierta forma Resistir la tentación Si me hago entender Entonces siempre Prepara tu merienda Voy a Voy a hacer otro video Donde te muestro Que es lo que llevo yo De onces Como en el colegio La avenita La avenita normal Como la hacen ustedes Pero que sea avena Natural O sea No es la que viene en sobre Y que no la mete No Que sea de la otra De la normalita De la natural Es importante Y Mi leche de almendra Bueno amigos de Retotube Gracias por visualizar este video Espero que Adoptes Esta manera De De cuidarnos De querernos Por favor Déjame comentarios Ahí abajo Déjame sugerencias Allá abajo Que material Quieres ver Que te gustaría Que Que investigásemos Para 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 ponernos En el canal Y bueno Ya conocen mis redes sociales Facebook Retotube Twitter Retotube Instagram Retotube Y Youtube Retotube Ya no sé si lo repetí Ok Gracias Que tengan un excelente día Just do it No sé si lo repetí No sé si lo repetí Gracias por ver el video.